¡Ay! ¡Ay! ¡Me mataste! Disculpame, ¿te desperté? ¿Qué te parece, querido? ¿Seguís enojada por lo de anoche? No. ¿Ya está? ¿Se me pasó o no? No tenés 20 años. Yo lo sé, eso. A veces se puede, a veces no se puede. ¿Qué querés? Es el estrés. Será la crisis o no sé qué mierda. Pero cada vez hay menos laburo. Eso me preocupa. Qué suerte. Yo pensé que era por mi culpa que no se te paraba. No, mi reina, si vos sos una diosa. Soy yo que estoy hecho un pelotudo. Tengo la cabeza en cualquier lado. Bueno, yo te recomiendo que te la pongas en tu lugar la cabeza porque... No sé si te acordás, pero me debés dos meses de alquiler. ¿Te acordabas? Bancáme, yo después te lo indexo. Esto es una pensión, querido. Acá no se ingresa. Acá se paga. Porque si no, te pegan una patada en el orto y te echan a la calle, ¿entendés? Y ojo con mi hermano, mirá que está con vos muy caliente. ¿Le vas a decir que me venga a arreglar el televisor? Sí, le dije veinte veces, le dije. ¿Ya tenés que ir a arreglar el televisor? Sí, miro, está así. Me tengo que poner las pilas, me dice. Me parece que con vos las tiene medio sulfatadas. Necesito un DVD también para ver la foto que me manda la piba por la tele. Llego en la PC y no me llevo. ¿Vos me estás cargando a mí? Que el tipo le quiere meter una patada en el orto. ¿Y vos pretendés que yo le pida un DVD? Dejate de hinchar, che. Decirle que tengo un poquito de corazón. Tengo a mi hija a once mil kilómetros. Ya, dejate de joder con tu hija. Está lo más bien tu hija. Está con su marido, consiguió una changuita. ¿Para qué querés tenerla acá, a tu hija? ¿Para que se aburra con vos? Chame, está en el primer mundo la chica. Está en Francia, querido. Como se vive y como se morfa acá, no se vive ni se morfa en ningún lado. Decime alguna cosa en francés. Chetaine. Mon amour. Hay mate. Hoy, Messier, en el salón principal, lo espera el intercontinental. Continente. Flying high like a bear. Mmm. But my flattering wings Can't keep you from pulling me down. Your mama. Your mama says I'm a fool. And yeah, maybe that's true. Cause I can't stop thinking about you. O que my son. O que sea. No.